Hello, hello mi gente, Víctor Lilo en el Gurú con ustedes y continuando con las líneas y las cabelas para este 13 de mayo del 2022. Decirles entonces que en el hockey sobre hielo, varios partidos porque también están en playoff. Los Rangers visita a Picture Penguin, tengo ahí a los Rangers dando 12 de cabela, 6 goles y medio. Me gustan los Rangers para ganar ese partido. A las 7 y 30, Florida Panthers visita Washington Capitals. Tengo ahí a los Capitals recibiendo a un Florida que es el favorito y está dando 17 y medio de cabela, 6 goles y medio. También me voy con las Panteras, con las Panteras de Florida. A las 9 y 30, 9 y 30 de la noche, hora dominicana, el equipo de Calgary Flame visita a Dallas Star. Tengo a Calgary dando 16 de cabela a 5 goles y medio. También, también me voy con Calgary a ganar ese partido. Ya lo saben, señores, para estar actualizado de todo lo que ocurre en el mundo del deporte, visita nuestro canal Víctor Liloné, el Gurú. Nos puedes encontrar como Víctor Liloné o también como el Gurú Sport RD. El Gurú Sport RD. Ahí puedes encontrar nuestro contenido para que te mantengas informado y al tanto de todo lo que ocurre en el maravilloso mundo de los deportes. Señores, hacenla bien y espero también que le vaya bien con esas líneas y gabelas y esos toquecitos que le he estado dando. Dije también en uno de los videos subidos en el día de hoy de que tenemos ya Fórmula 1 dentro de poco. Recuerden que se celebró el GP de Miami ya hace unos cuantos días, pero el circuito pasa a Europa. Entonces, ya ahí en el traslado de los equipos, los vehículos y demás, eso toma su tiempo. Mantente conectado a mis redes Víctor Liloné, el Gurú o el Gurú Sport RD. Pásenla bien y nos mantenemos en contacto. Bye, bye.